La Embajada de El Salvador y la Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes de Honduras anuncia la realización del segundo festival de la pupusa salvadoreña este próximo sábado 22 de noviembre en el Parque Central en esta capital. Vamos a tener allí la especie de un pupusódromo, ¿qué es lo que es un pupusódromo? Son varias pupusas que están en el mismo lugar, entonces va a haber de diferente variedad va a haber inicialmente de maíz y también de arroz, ¿verdad? Autoridades de las Fuerzas Armadas continúan con la destrucción de las armas decomisadas a los delincuentes en los operativos realizados por la Policía Militar del Orden Público. Hasta este momento hemos destruido más de 1.600 armas y seguimos destruyendo, vamos a seguir destruyendo de tal forma de que podamos quedar ya limpio de estas armas que una vez en manos de delincuentes significa más inseguridad para nuestra población. José Alexander Aguilar, uno de los trillizos que nació el 28 de octubre pasado en la zona sur del país murió hoy cuando se dirigía hacia el hospital Escuela Universitario. Cuando yo le hablé a la enfermera de que los asistía a ellos, ella me dijo que rápido los trajera pero lastimosamente estamos en una colonia muy largo y cuando veníamos ahí por el Estadio Nacional ahí se los murió el bebé. ¿Ya se los habían entregado usted? Sí, el viernes los entregaron y ayer andábamos en cita con ellos. El cuerpo de bomberos rescató a un obrero soterrado en una zona en construcción aledaña al anillo periférico en esta capital. Luego fue trasladado al hospital Escuela Universitario Con Vida y se recupera en esta institución. El paso a desnivel ubicado en la colonia 21 de octubre en esta capital será habilitado el próximo mes, anunciaron los responsables de este proyecto. Es un compromiso con la Dirección General de Carreteras y con la Secretaría de Infraestructura que el próximo 10 de diciembre ya se habilita, ya se pone al servicio de los usuarios todas las rampas a desnivel que comprende este proyecto. Fernando Guillén hoy mismo.